La espalda Tus cargas No pereció, no pereció Él se levantó, la muerte venció Él no pereció, no pereció Él se levantó, la muerte venció Él se levantó, la espalda Él se levantó, tus carreras Él no pereció, no pereció Él se levantó, la muerte venció Él no pereció, no pereció Él se levantó, la muerte venció 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 La espalda Tus cargas El no pereció El no pereció El se levantó La muerte venció El no pereció El no pereció El se levantó La muerte venció El no pereció El no pereció El se levantó La muerte venció El no pereció El no pereció El no pereció El se levantó La muerte venció El no pereció El no pereció El no pereció El no pereció